Hoy se está hablando. Vamos a hablar de esas personas y a mí me interesa, de Marcelino ya es pasado, yo creo que todos hemos podido comprobar el poder que tuvo sobre todo la temporada pasada, en todo tipo de decisiones. Se decidía igual dónde se compraban las pastillas, que cómo estaba el césped de la ciudad deportiva y demás. El entrenador que venga va a tener también tanto poder. ¿Qué entrenador se busca en cuanto a filosofía? Pues, bueno, buscamos un entrenador que tenga mentalidad ganadora, que esté convencido de que con esta plantilla y algún retoque con el que habrá que hablar con él, puede ganar y, sobre todo, que sepa ganar. Un entrenador que sepa ganar, porque se puede trabajar mucho, se puede poner la mejor voluntad del mundo, el mayor de los esfuerzos, pero si no se sabe ganar, al final nos pasa que estamos en descenso. Esa es la realidad, teniendo efectivamente, como usted ha dicho, todas las variables y todas las claves del poder de decisión en el club. No nos engañemos, todas. De momento, José Aurelio Gai, en esta ocasión, no como ocurrió anteriormente con Garitano, se ha dejado claro que el entrenador del filial lo hace de forma interina. Absolutamente interina, sin ninguna duda. Por lo tanto, es muy probable incluso que haya un entrenador ya... Salvo que este entrenador, salvo que la cosa se retrase un poco, porque no tengamos la oportunidad de tenerlo y tenga que estar algún partido más. Pero, en principio, nuestra intención es que José Aurelio Gai sea un entrenador interino. A Eduardo Vández, ¿qué le parece a Víctor Muñoz? Me parece un gran entrenador y una extraordinaria persona. Las dos cosas. Vale, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me encantaría a Víctor Muñoz. Pero volvemos a un nuevo... Me parece un gran entrenador y una extraordinaria persona. Presidente, Iben Suster... También, como persona no lo conozco, pero me parece un grandísimo entrenador también. ¿Lo vería usted entrenando al Real Zaragoza? ¿Por qué no? A él y a Víctor Muñoz y a otros. Pero sí, vamos a ver, que estoy de acuerdo con Víctor Muñoz. Pero volvemos a lo mismo. Víctor Muñoz es un entrador, que no me gustan las comparaciones, pero es un entrador que le gustan unas exigencias, tener todo manejado, las estructuras. Va a chocar otra vez. Al principio va a ser un parche, que lo importante es salvar el Real Zaragoza. Pero al final, a Víctor Muñoz le pasará lo mismo, que son coincidencias. A Víctor Fernández le pasó lo mismo, le pasó a Marcelino. Se quiere o un entrador de esos, o sí buena, o alineador. Escúchame, no vayas por ahí tampoco, porque Víctor Muñoz no va a ser el entrador del Zaragoza. Ah, bueno, pues vaya primicia. No lo es ahora mismo, con lo cual... No, pero bueno, le habéis preguntado por Víctor Muñoz, si yo soy partidario en Víctor Muñoz. Sí, pero no se nota demasiado. No, pero quiero decir, Andoni, que hablar de alguien que todavía no ha venido... No, no vayas por ahí, porque yo he dicho que sí. Lo que pasa es que Víctor Muñoz es una persona que le gusta manejar todas las estructuras. Y sabemos cómo es Víctor Muñoz. Y eso es lo que choca otra vez con el club. ¿Qué quieres decir con manejar las estructuras? Pues sí maneja las estructuras. Yo creo, vamos a ver. Tanto Víctor Fernández como Marcelino o como Víctor Muñoz, en las dos pretemporadas estaba el ambiente malo, malo ya, roto. Pasó lo mismo, lo mismo las dos mismas, han coincidido lo mismo. Y si tú traes un entrador como Víctor Muñoz, que estoy de acuerdo, al principio vamos a salvar. Pero a la larga, problemas otras veces. Andoni, que tenemos al presidente, vamos a escucharlo. No se trata de volver al pasado y sobre todo a lo que ayer vivimos en la Romareda, pero cuando tanta gente pide la dimisión, ustedes el ejercicio de autocrítica que tienen que hacer, algo estarán haciendo mal. Y yo creo que todos somos conscientes de por dónde pueden ir los tiros. Vamos a ver, a nosotros nos duele. Nos duele. Somos personas, somos seres humanos y tenemos sentimiento zaragocista de siempre. Y realmente, bueno, a mí personalmente me duele mucho. Presidente, perdone que le corte. A la afición le ha dolido mucho, por ejemplo, la explicación que usted hace ayer respecto a la sociedad anónima deportiva. Es decir, esto ya no es un club en el que se pide. No, lo que quiero decir con eso es que no nos podemos ir. Que Agapito Iglesias no se puede ir. A ver si nos entendemos cuando decimos, y yo no voy a dejar a Agapito Iglesias en la estacada, nunca. Salvo que él me lo pida. Eso que quede absolutamente claro. Pero esto, él no se puede ir. Esto es una sociedad anónima en la que él ha puesto el dinero para comprar esta sociedad. En la que él ha puesto el dinero para fichar jugadores, para atraer aquí jugadores, para hacer un Zaragoza grande. Y las cosas no han resultado. Posiblemente tengamos alguna culpa. Yo creo que no somos los asesinos de esta película. A pesar de todo. A pesar de que uno empieza a pensar que igual sí. Pero no lo somos. Y entonces no nos podemos ir. Esa es la realidad. No es un problema de dimitir una junta directiva, hacer unas elecciones entre un cuerpo electoral de 25.000 socios y elegir un nuevo presidente. No es eso. Pero tampoco nos queremos ir. Porque creemos en la posibilidad de reflotar este proyecto. Creemos en la posibilidad de que esta ciudad, si se lo cree también la ciudad y las instituciones de la ciudad, como se lo creen en otros sitios, con el apoyo de todos, podamos tener un equipo en las condiciones que se merece. Y porque creemos en eso. Y entonces, ni nos podemos ir, ni nos queremos ir. Esa es la realidad. Pero las cosas son distintas. Y evidentemente, a mí no me va a dar lecciones de zaragocismo nadie. Nadie. Porque llevo mamando el zaragocismo desde que era niño. Pero ¿quiere decir que antes de ahora no ha tenido esos apoyos? ¿Quién? Con los que se encuentra ahora usted, el real zaragocismo. Sí, los hemos tenido. Deis, las instituciones públicas en Aragón los hemos tenido. Pero ¿qué hay que seguir teniéndolos? Estoy pensando en el nuevo estadio y en otras cosas. O sea, los hemos tenido. Yo realmente, el mayor agradecimiento y respeto a las instituciones públicas en Aragón. Pero ¿qué quiero decir? Que lo comprendemos. Y sabemos que esto no es una empresa al uso. No es una sociedad privada. Sabemos que el sentimiento de la gente es lo que le da valor a este proyecto que es el Real Zaragoza. Más allá de los números de una empresa. ¿Cómo no vamos a saberlo? No hay ninguna empresa a la que le abucheen en la calle los clientes. ¿Por qué? Porque no son clientes. Son dueños del espíritu y del sentimiento zaragotista. Queda claro, presidente. Nos vamos a marchar solo unos instantes a publicidad. Enseguida seguiremos hablando con Eduardo Andrés. Y por cierto, que quede una cosa clara. Aquí no decimos que Víctor Muñoz vaya a ser el entrenador del Zaragoza. Que quede claro. Víctor Muñoz y Ben Suster son dos de los entrenadores con los que el Real Zaragoza está negociando para ocupar el banquillo. Que quede claro. Nos vamos a publicidad y volvemos ahora. 9 y 28 minutos de la noche. Seguimos aquí en directo en la jornada de Aragón Televisión con el presidente del Real Zaragoza, Eduardo Andrés. Y la gente que nos ve desde su casa, María, que también está opinando y proponiendo preguntas. Sí, son muchos, muchísimos los mensajes que nos están llegando, tanto al Facebook como a nuestra dirección de correo electrónico. Mensajes críticos, presidente Eduardo Andrés. Hay que decirle, el club del Real Zaragoza tiene que buscar una estabilidad, está en busca de esa estabilidad. A lo mejor un poco complicado habiendo cesado a un entrenador y todavía no tenemos uno nuevo. Bueno, todavía no han pasado ni 24 horas desde el cese y desde luego nosotros queríamos darle el margen de confianza al entrenador, que pensábamos que se merece. Por lo tanto, bueno, si a lo mejor hubiera habido otro resultado, hubiera habido otro tipo de cosas en la jornada de ayer, pues podría haber salido. Pero ha explicado que uno de los argumentos, ayer lo decía en rueda de prensa, son dos las razones por las que se ha destituido a Marcelino García, son los resultados. Los resultados y el juego. Esta ha sido una derrota más. ¿De verdad no se ha pensado en nombres, en posibles nuevos entrenadores? Los resultados y el juego. Porque yo creo que cualquiera que haya ido a la Romareda y que haya visto al Zaragoza, sabe que excepto dos o tres partidos esta temporada, todos los demás, el equipo, pues ha jugado mal. Y realmente, bueno, eso se ha visto. Y esa insatisfacción la hemos percibido entre los técnicos, entre los aficionados, entre los medios de comunicación, realmente ha sido así. Y nosotros, evidentemente, tenemos obligación de estar siempre observando el mercado, pero principalmente en jugadores. En entrenadores no. Nosotros teníamos la confianza y por eso a Marcelino se le hizo un contrato por dos años. Un contrato muy importante para el esfuerzo que podía hacer este club en segunda división. Pero realmente las cosas no han ido como podíamos. Obviamente, ahora estamos mirando y acelerando el mercado de entrenadores, que le puedo asegurar que hay muchos entrenadores y muchos que se ofrecen también. Presidente, dos preguntas en una. La semana pasada fue a la Junta General de Accionistas y todos sabemos que la situación es muy delicada a nivel económico. Ese entrenador, esos fichajes, ¿está el club en disposición de fichar a alguien que genere ilusión? Bueno, que genere ilusión y que genere resultados. Las dos cosas. Nosotros pensamos que sí. Evidentemente, bueno, no estamos aquí para fichar a Eto'o. O sea, nadie se imagine que vamos a poder traer un goleador de esas características. Habrá que ir al mercado de invierno dentro de lo que hay disponible, pero nosotros pensamos que sí que se puede reforzar y mejorar la plantilla en esa posición. Que por desgracia, bueno, pues las lesiones nos han impedido tenerla perfectamente cubierta o mejor cubierta, ¿no? Por eso y por la ausencia de algún jugador que aún estando en la plantilla ha estado ausente durante esta temporada. Entonces, pensamos que sí se puede hacer con una cierta imaginación y tratando de buscar fórmulas de pago que sean asumibles por el club. ¿Y un entrenador del gusto de la ramareda? Esa filosofía de juego, de toque, que decía usted que hasta ahora no hemos visto. Bueno, no, yo no he hablado de filosofía de juego y de toque, porque yo ahora lo que pido son resultados. Lo que pedimos es que haya... Un entrenador que esté convencido. Que esté convencido. Realmente ayer, cuando hablábamos de las razones del cese de Marcelino, pues había unas que eran incontestables. Los hechos están ahí, los datos. En cualquier parte del mundo eso es un entrenador cesado. Y lo segundo es de cara al futuro. Y de cara al futuro el entrenador no lo veíamos convencido de poder sacar las cosas adelante. A pesar de todas las manifestaciones de que esta plantilla puede, de que tiene capacidad. Además, yo sí que me creo al lado de la plantilla. Y nos lo creemos. Pero claro, si él no estaba convencido, pues lógicamente hay que buscar a alguien que sí lo esté. Pues no tenemos tiempo para más. Despedimos ya al presidente del Real Zaragoza, Eduardo Andrés. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Será la suerte de todos. Desde luego. Hasta luego, presidente.